La Cámara de Diputados de México aprobó cambios a las leyes laborales para permitir a los mexicanos que serán padres permisos por hasta 20 días con goce de salario. Con esta modificación a la Ley del Trabajo, los permisos de paternidad pasarán de 5 a 20 días a partir del nacimiento del menor o en el caso de la adopción de un infante. Los cambios legales aprobados por 409 votos a favor también estiman que en caso de complicaciones posteriores al parto que perjudiquen a la madre o al recién nacido, el permiso podrá ser de hasta 30 días. Estos nuevos beneficios serán aplicables a trabajadores del Estado mexicano como a los empleados formales del sector privado.